Hola mi gente, Víctor y Ronald Gurú contigo, estamos en el bloque de los resultados para ponerte al tanto de lo que pasó en la jornada del domingo, domingo 10 de septiembre del 2023 en Béisbol de Grandes Ligas, WNBA, ya la fecha FIFA sigue en activa, sí, la fecha, la FIBA fue que terminó, fútbol, balón, pie en sentido general, hay ligas que están activas, fútbol de la NFL y los tópicos deportivos que siempre le damos seguimiento, todo eso gracias a Delirio de Sabor by Hazel Diloné, pastelería de alta calidad 8493537930 y en las redes arroba delirio rd, también gracias a FJ Puertas y Ventanas que están en el 808299285270 y aductor limpio y ducto grasa que están en el 8099301111. Entro de inmediato entonces en la acción que hay muchas noticias del mundo del deporte, en el Béisbol de la Grandes Ligas, cartelera completa dominical, 5x4 los Marlins sobre los Phillies, un partido que se dio media carrera por encima de la línea que era 9.5, 6x3 Tampa sobre Seattle, un juego que se dio media carrera por encima de la línea que era 8.5, 3x2 Detroit sobre los medias blancas, un juego que se dio 3 carreras y media por debajo de la línea que era 8.5, 5x2 Atlanta sobre los Piratas, un juego que se dio 2 carreras y media por debajo de la línea que era 9.5, los Dodgers superaron 7 carreras por 3 a los nacionales de Washington, en un partido que se dio media carrera por encima de la línea que era 9.5, Boston se sacudió y le ganó 7 por 3 a Baltimore, en un juego que se dio media carrera por encima de la línea que era 9.5, en 13 entrada los Yankees le ganaron 4 por 3 a los cerveceros de Milwaukee, un juego que se dio media carrera por debajo de la línea que era 7.5, los Yankees muchos problemas, un hospital y una temporada para el olvido, punto positivo Gary Cole que logró su ponche número 200 y es el primer pitcher Yankee en tener 3 temporadas consecutivas de 200 ponches o más, Toronto superó 5 por 2 a los Reales de Kansas City, un partido que se dio media carrera por debajo de la línea que era 7.5, Cincinnati superó 7 carreras por 1 a los Cardenales de San Luis, un juego que se dio 2 carreras y media por debajo de la línea que era 10.5, Houston superó 12 carreras por 2 a los padres de San Diego, en un partido que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 9.5, los Metro superaron 2 carreras por 2 a los Bellizos de Minnesota, en un partido que se dio 6 carreras y media por debajo de la línea que era 8.5, tengo que los cachorros ganaron 5 por 2 a Arizona, un juego que se dio carrera y media por debajo de la línea que era 8.5, mientras que Oakland superó, no, Texas le ganó a Oakland 9 carreras por 4 en un juego que se dio 4 carreras y media por encima de la línea que era 8.5, los Angelinos superaron 2 carreras por 1 a los Guardianes de Cleveland y tengo que el equipo de San Francisco superó 6 carreras por 3 a los Rockies de Colorado, un juego que se dio media carrera por encima de la línea que era 8.5, la victoria de Angelinos y Cleveland se dio 2 por 1, 5 carreras y media por encima de la línea que era 8.5, la WNBA todo el mundo jugó en el día de la jornada del domingo, tengo que Dallas venció 94 por 77, Atlanta Dream y ese partido se dio medio punto por debajo de la línea que era 171.5, el H se lo llevó el equipo de Dallas 44 por 39 y el primer cuarto también fue para Dallas 22 a 20. en overtime 102 para Chicago Sky 91 para Connecticut Son que terminó perdiendo sus dos últimos partidos, tuvo un mes de septiembre casi de recuperación, solo que terminó mal al final, pero bueno, como quiera quedó en segundo lugar en su división, tengo que el equipo de ese partido 102 por 91 Chicago Sky sobre Conérico terminó con 34 puntos por encima de la línea que era 159, imagínense, un juego en overtime, ese partido en el H pasó con marcador de 43 por 41 a favor de Conérico y el primer cuarto lo ganó Chicago y el primer cuarto lo ganó Chicago 23 por 19. Continuando con la acción, tengo que el equipo de Indiana Fever venció 87 por 72 a Minnesota Lins, un partido que se dio 5 canastas por debajo de la línea que era 164, ese partido en el H pasó con marcador de 56 por 44 a favor de Indiana que se llevó el primer cuarto 32 por 22. El equipo de Washington sorprendió a los New York Liberty en su casa 90 por 88, así es la cosa señores y ese partido se dio 14 puntos y medio por encima de la línea que era 163.5. El H de ese encuentro se lo llevó, quedó empatado a 50, 50 por 50 y el primer cuarto se lo llevó Nueva York 25 por 23. Tengo que decir, las Vegas Sparks, Los Ángeles Sparks, perdón, vencieron 91 por 89 al equipo de Seattle Storm, ese partido se dio 21 puntos por encima de la línea que era 159 y el H lo ganó Seattle 53 a 44. El primer cuarto fue para Seattle, el primer cuarto fue para Seattle 30 por 17, no supo Seattle mantener esa ventaja que pudo construir en el primer cuarto. Por último, las Vegas A's superaron 100 por 85 a Phoenix Mercury, quedando como primer sembrado en la WNBA. Ahora, ¿qué quiere decir? Que mientras ellos estén jugando activo y en juego, todas las series comienzan en su casa porque ellos son los que mejor récord tuvieron. Ese partido se dio 19 puntos y medio, 100 por 85, Las Vegas sobre Phoenix Mercury. Ese partido se dio 19.5 canasta por encima de la línea que era 165.5. Las Vegas A's ganó el H con marcadores 53 por 41 y el primer cuarto 28 por 23. Me voy al fútbol de la NFL, en la NFL, pues tengo que la jornada del domingo, el equipo de Detroit Lions venció, no, ese fue el jueves. Pero ya lo mencionamos, inauguración, ¿verdad? 21 por 20, ganó Detroit Lions a Kansas City Chief. Tengo que en los partidos del domingo, Atlanta Falcons venció 24 por 10 a Carolina Panthers, un partido que en el H terminó con 7 puntos iguales y el primer cuarto 0 a 0. 25 por 9, Baltimore le ganó a Houston Texans. Ese partido se dio 9 puntos y medio por debajo de la línea que era 43.5. Ese partido en el H se dio con marcadores 7 por 6 a favor de Baltimore. Decirle el partido entre Atlanta Falcons y Carolina Panthers es que ese partido se dio 6 puntos y medio por debajo de la línea que era 40.5. Cleveland Brown superó 24 a 3 a Cincinnati Bengals en un partido que se dio 19 puntos y medio por debajo de la línea que era 46.5. Ese partido en el H y en el primer cuarto, en el H lo ganó Cleveland Brown 10 a 0 y el último cuarto quedó 0 a 0. Tengo que Jacksonville Jaguar venció 31 por 21 a Indiana Column, un partido que se dio 6 puntos y medio por encima de la línea que era 45.5. Ese partido en el H pasó con marcadores 14 a 7 a favor de Jacksonville que ganó el primer cuarto 7 por 0. 20 por 17, Tampa Bay Bucanier venció a Minnesota Vikings en un duelo interesante. Ese partido se dio 8 puntos por debajo de la línea que era 45. Ese entonces era el punto, déjame ver, si era 45, el punto ahí donde el H, el partido terminó empatado a 10 y el primer cuarto lo ganó Tampa 3 por 0. 16 por 15, New Orleans Sainz, vencieron a Tennessee Titans en un partido que fue apretadísimo y quedó en la mitad con marcador de 9 por 6 a favor del equipo de Tennessee. El primer cuarto fue también para el equipo de Tennessee 6 por 3. San Francisco 49ers venció 30 goles, 30 por 7 a Pittsburgh Steelers, un partido que se dio 4 puntos y medio por debajo de la línea que era 41.5. El H se lo llevó San Francisco 20 por 7 y el primer cuarto también fue para San Francisco 10 por 0. 20 a 16, Washington le ganó a Arizona, un partido en el que la línea se dio 2 puntos por debajo de ella, ¿verdad? y decir que entonces ese partido pues en el H pasó con un marcador de 13 por 10 a favor de Arizona y Washington ganó el primer cuarto 7 a 3. 38 para Green Bay, 20 para Chicago Bears. Ese partido se dio, déjame ver cómo fue que se dio. Perdón, ese partido se dio 17 puntos y medio por encima de la línea que era 40.5. Ese partido en el H pasó con un marcador de 10 a 6 a favor de Green Bay que ganó el primer cuarto 7 por 3. Te digo que las Vegas Raiders vencieron 17 por 16 a los Denver Broncos. Ese partido se dio 11, 11, 11, 11 puntos y medio, 11 puntos y medio por debajo de la línea que era 2.5. Perdón, la línea era 44.5. El H terminó con un marcador de 13 para Denver, 10 para Las Vegas y el primer cuarto lo ganó Las Vegas 7 por 6. 36 para Miami, 34 para Los Ángeles Chargers, un partido que se dio 20 puntos por encima de la línea que era 50. Ese partido en el H pasó con un marcador de 20 por 17 a favor de Miami y en el primer cuarto terminó empate. Dejame ver, 16 a 0.5. 25 para Philadelphia Eagle, 20 para New England Patriots. De ese partido se dio un punto por encima de la línea que era 44. Ese partido en el H pasó con un marcador de 16 por 14. Y en el primer cuarto terminó, déjame ver, 16 a 0. En una carrera de ambiente de pelea. Los Ángeles Ram mencieron 30 por 13 hacia Arecijo, un partido que se dio punto y medio por debajo de la línea que era 44.5. Ese partido se dio, déjame ver, se dio el Lari 30 por 13. Entonces, 13 a 7, terminó el H y el primer cuarto lo ganaron Los Ángeles Ram, 7 por 3 sobre Seattle Seahawks. Finalmente, Dallas Starr venció 40 por 0 a los New York Giants, un partido que se dio 4 puntos y medio por debajo de la línea que era... Bueno, el fin fue que Dallas 40 por 7 a los New York Giants. Ese partido se dio 16 a 10, Dallas sobre Nueva York. Y bueno, ahí está entonces el resto del contenido para los fines del lugar. Me voy con el fútbol Balompié y rápidamente, rápidamente, la jornada del domingo en la MLS, el Galaxy empató a dos goles con el San Luis, en la Liga Española, postergado todos los partidos, amistosos internacionales, el Líbano vince 1 por 0 a la India, 2 a 2, Tailandia e Irak, 1 por 1, Hungría y República Checa. Mientras que en la eliminatoria de Eurocopa, 1 por 0 a Kazajastán sobre Irlanda del Norte, 1 por 0 a Moldavia sobre Isla Feroe, 1 por 0 a Dinamarca sobre Finlandia, 2 por 1 a Montenegro y Bulgaria, 2 por 0 a Albania y Polonia, 5 por 0 a Grecia, 5 por 0 a Giri y Galantal, Serbia le ganó 3 por 1 a Lituania y... 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 a... déjame ver, 3 por 1 a Serbia sobre Lituania, 2 por 1 a Países Bajos sobre Italia, 4 por 0 a Eslovenia sobre San Martín, que... óyeme... bueno, ni modo, San Martino recibe la Eslovenia, ¿verdad? Eslovenia... y bueno, decir en la CONCACAF National League, Guadalupe venció 4 por 0 a San Martín, San Lucia venció 2 por 0 a San Gil y Nevis, el Martinica venció 1 por 0 a Curaçao, Guatemala vendió 1 por 1 al almacén, y entonces ella... eh... bueno, al final Martinica 1, Curaçao 0, Guatemala 1 a 1 con Panamá y El Salvador... eh... 2 por 1, ¿verdad? El Salvador... eh... 2 por 1, no, 3 por 2, Trinidad y Tobago sobre El Salvador... en un partido que fue en el estadio Rampico González allá en El Salvador... bueno, ahí está, entonces me moví de la WNBA... eh... déjame ver... de Béisbol, pues... decir... decir que... activos siguen los equipos que están en pleno de la clasificación, mientras que los que ya están descartados han tirado la toalla hasta el año que viene... eh... tengo entonces en el tema de... de... déjame ver... bueno, me voy a las noticias variadas... no cayó... no va Jokovic... logra el Gran Eslan número 24 de Silustre Carreras... se va despegando... de... el español... eh... Nadal, Rafa Nadal... y bueno... eh... al final, entonces, Jokovic... pues... eh... es un... tremendo, tremendo... pues... eh... tenista... y bueno, ahí está... estaba en disputa con... eh... Dios mío... el... el... no va Jokovic con el español... ahora sí... jeje... bueno, pero vamos a ver qué pasa... César Prieto, que al corto cubano, es contratado por las Águilas... en el Béisbol Otoño Invernal... la UNFU... la Puka Mami Utesa... gana por partida doble... Brian Bello alcanza su victoria a 12 con los Medias Rojas... fútbol aún sin Messi... el Inter de Dianne logra triunfo... Javier Fortuna vence por nocao a Olvin Medina... y anuncia que... de que... de que irá por no haber... eh... terminado, ¿verdad? con el... anuncia que irá por tercer título mundial en boxeo Javier Fortuna... ya lo sabe... entonces... déjame ver... en fútbol Pogba... Pogba da positivo por testosterona y se pone a una suspensión de cuatro años... wow... los bravos vencen a los Phillies... sobreviven a un home run de Harper en el novelo... y Dennis Schroeder es más... es escogido el más valioso... del mundial de baloncesto... así que... este viatrón... Iron Man llega por primera vez en República Dominicana... Capcana será la sede... tengo que... eh... arrestan a Kevin Porter Jr. acusado de agredir a su novia... le rompió hasta una parte del cuerpo donde hay un hueso... le dio muchos golpes... bueno... su nuevo hogar... Messi compra mansión por 10.8 millones en Florida... y el Distrito Nacional es campeón nacional femenino de voleibol infantil... dice que... Nueva York homenajea a Kobe Bryant con su título 24... me ayudó mucho... Jenny Hermoso se deja querer en su primer homenaje como campeona del mundo... y Bryant de la Cruz dispara jorron... determinante... para el triunfo de los Marlins de la Florida... así las cosas... en este panorama y bosquejo... Dominicana... Dominicana... vamos a ver cómo le va en el enfrentamiento a Tamón Serrat... que es... para hoy... y bueno... eso ya lo habíamos hablado anteriormente... los Chiefs son optimistas con Travis Kelsey... y Chris Jones... de cara al juego de Jacksonville... así que... bueno... Messi se pierde el último entrenamiento de Argentina... previo al juego clasificatorio en Bolivia... y bueno... y también decir que Rubiales finalmente fuera a España... trata de dejar atrás un capítulo 8... no... que fue el beso que le dio a la jugadora sin su consentimiento... ahí están las cosas señores... soy Víctor y Donal Gurú... para mí un grato placer... estar en contacto y en conexión contigo... pidiéndote que te suscribas a mi canal... comente, comparte, dale like... dale click a la campanita de notificaciones... y sobre todo... ayúdanos a crecer y a ser mejores cada día... desde Quisqueya a la bella República Dominicana... para el mundo... Víctor y Donal Gurú... bye bye...